Hoy de alguna manera estamos concretando un viejo anhelo de la universidad. Si ustedes recuerdan, en los 45 años hicimos una asamblea interlegislativa con los municipios de Gran Río Cuarto, el clúster tecnológico de Río Cuarto y la universidad, y acordamos entre los objetivos el desarrollo de lo que es la industria del software en la región y fundamentalmente también la posibilidad de trabajar en el desarrollo de un polo o un parque científico-tecnológico. Este es un viejo anhelo para el cual la universidad presentó su propuesta en su momento, la discutimos con los intendentes. Bueno, afortunadamente hoy se concreta de alguna manera este compromiso con la disponibilidad de los recursos y del lugar físico para poder concretarlo, así que realmente estamos satisfechos porque claramente entendemos que lo que es innovación en tecnología, de alguna manera es transversal a todo, en general a la mayor parte de las industrias que tienen fundamentalmente la región. Hablemos de la industria del sector agroalimentario, la industria del sector metalmecánico, bueno, el tema de la industria de las TIC, sin duda, de la salud, el turismo. O sea, entendemos que son algunas de las áreas que componen la economía del Río Cuarto, por supuesto, de toda la región sur de la provincia, en las cuales podemos estar trabajando desde la innovación, desde lo que tiene que ver el agregado de valor, ¿no es cierto?, a la industria local, de manera de poder estar potenciando conjuntamente con el sector privado y con el sector de investigación científico y tecnológico de la universidad, las posibilidades de desarrollo dentro de la región, por supuesto. La industria del sector agroalimentario